Sus amigos hijos de la plaza, acompañado por banda La Conquista, con eso que dice la situación. Y márcale con Pavarías. Qué difícil situación es aguantar esa acción. Por más que trato de sonreírle a la vida, ella golpea mi condición. Hoy mi borral sigue cargando más teoritas. Ay, ¿de dónde vengo yo? Para completar la comida. De chingazo te metes, háchame al fuego, no tienes mucha salida. Pero es, yo tener la panza vacía. Les cuento que año fui un preso, las celdas se abrieron, toca rayos de sol. Y aunque el viejo se me fue pa'l cielo, del tomo lo bueno, lo malo ya pasó. Y si fallo hoy, la vida no viene con instrucción. Y ayer el error, les juro siempre tomo la lección. Esos son los hijos de la plaza, con banda La Conquista. Decisiones que tomé, me llevaron hasta el fondo. Mi vida no se atoró en ese hoyo, salí con un gran apoyo. Y en verdad, se les agradece por todo. Tantos años le perrieé, tanto tiempo dediqué, a lo único que estaba en mis opciones. Y un buen arma a las acciones, mi perdón, pero ya cambió direcciones. Es mi vida y me tocó vivirla, no tengo otra salida, amargura y sin sabor. Y aunque ahora hay situación distinta, a mí no se me olvida todo lo que pasó. Y si fallo hoy, la vida no viene con instrucción. Y ayer el error, el oscuro siempre tomo la lección. Ay, quedó con brazos.